2x5, 2x5 guardame mi cartilla por favor, no hace que me pierda cuando es así, hola, ah, hola si, los vimos, verdad ¿qué tal estás? bien, ¿estás qué tal? bien, aquí, siempre en adentro siempre en la lucha ¿la de aquí a ver? ya me puse las dos pues pues, andan a jugar, mire el lunes, el lunes le toca la última a la niña ah, también, verdad o sea, que ya, ya pasa por la segunda ya ya va para la luna y le pone el agua es que las sirenitas se la puso de un solo de un solo, dice que ya se la puso, ajá ah, vale, es que bien ah, pues bien, que como no la vi cuando pasé ya compré una, una, una rosada por ahí pero tiene, tiene, tiene razón ella, fíjese mire, a los nulos no le lleven nada, pero esta es medicina para la diabetes para pululo ajá, este, tres palitos así, mire es un litro de agua para que se, para la diabetes ¿cómo se llama? este se llama hombre grande ¿hombre grande? hombre grande ah, hombre grande, como yo, entonces sí, pensé que era muy elegante ah, gracias, gracias, gracias escucharon como me dijo hombre grande, guapo y elegante ¿vieron? sella hermido o sella así en agua al tiempo sí se deja una noche, por ejemplo, anterior y se deja ahí, reposar lo menos que se deja una, su media hora para que ah, ya se puede ajá, ¿y cuántas veces al día? eh, el litro como que esté tomando agua agua es tiempo sí solo él echa el agua y está tomando y, y mire, ¿y a dónde consigue esa? esto lo compro yo en el centro ¿a dónde? ¿en el centro? en el centro bueno, viene de medicinas naturales ajá, sí cuando, si le calle bien, primero Dios porque la va a tomar en el nombre del señor así es este, le voy a traer más pero me voy a comunicar con Don Pei ¿con Don Pei? ajá, para que si gusta se lo puede venir a traer acá ah, ok vaya para que se lo dé ¿y cómo va el resultado él? que va a tomarse más sodas y no le va a dar nada porque hoy se toma solo una no, lo que pasa es que esta medicina es para que él vaya recuperando su por si se le calle su cabello la vista o va perdiendo la vista se le va a mejorar la vista a él sí 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 sí, de verdad si él andaba gustando el clavos en las palmas no creo que se le calle ajá, es cierto creo que yo también lo he hecho sí, sí, sí ahí donde vivíamos, hija es que el ácido de aquí sí esta es mi zona este es mi mi home donde creci donde viví donde me desarrollé gracias gracias ¿te lo doy a usted o a Don Pai? está bien a Don Pai siempre pasa hasta aquí todos los días sí, pero ya vengo hoy me estoy viniendo temprano hola que el lunes me pueden hallar de aquí de las 11 en adelante ok le puedo traer la medicina para que la venga a traer voy en el próximo viaje ajá y le gustó la fiesta de la bonita le gustó estuvo bien bonito estuvo bien buena la comida y también ah, mire fíjate que Don Pai le robó el balde donde llevó el curtido mire no, no, no no te preocupes que yo se lo llevé no me lo robé yo porque no se lo está jajajaja es que Don Pai tenía que echarlo en un guacal de nosotros y dárselo y mire ese curtido le dieron como dos días si, ella lo llevó un curtido con las tostadas también llevó a las niñas también no la vio ni me dejaron tostadas no, si todo después en un ratito si, también bolsancitos también yo quería darle esto a usted mire bueno hay para que le compre algo a la niña y gracias por las cosas que nos llevó también allá a la seda yo aquí estoy uy cuidado cuidado los nervios son ¿qué ha estado? pues sí señorito señorito yo creo que yo soy mayor que él bastante poquito 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 yo tengo 15 usted como tiene no, yo tengo 54 ah, pues sí sí ah, pues sí bastantito ¿tiene que entonces? ¿yo? sí todavía es mejor usted todavía un año a ver pues sí pues sí muchas gracias Dios me lo bendiga gracias y cualquier cosita estamos para servirle muchas gracias yo soy una persona que me gusta compartir con los poquitos que yo tengo no me gusta no soy de aquella persona que porque aquella persona tiene yo voy a andar ahí no yo soy persona que si me ayuda yo lo recibo y le doy gracias y agradecida también se llena agradecida si es como el lazador no que todo para adentro o sea que usted no es como la vez que todo para adentro para adentro pero como le decimos invitarnos a Fáez que ahí se le olvida estamos cerca del presidente en el bolsón se me fue en el bolsón está llevó mascarilla por todo si es cierto seguida a Chuga le dije que en el bolsón le dije que la mentira verdad si si es que ahí están guardadas ahí están guardadas todavía es que yo a Chuga le dije me voy a meterle en el bolsón y lo anda a guardarlo y no sé dónde lo he guardado todavía pero ahí está con la serenita le dejé una casita se la dio la serenita ahí le me dejé una casita nos ha llevado hasta este imagina como dice ella con lo poco que tiene fíjense que llegó a compartir con nosotros mucho yo soy pobre yo no creo que yo lo estoy viendo acá ya ando reúspándome de un lado voy al estadio voy a a los conciertos voy a o sea no sé no sé no sé díte por favor que cuando tenga un evento me invita a vender por favor vaya con gusto vamos a hacer un culto grande un día de esto ahí la vamos a invitar vaya pero yo quiero si me gustan los cultos ok yo soy de las cosas de Dios ok por ahí le invitamos entonces me gustan los cultos y cuando tenga un evento yo quiero que por favor me invita a vender mi tostada ok ok pues sí para ganar ahí vamos a hacer venta loca ajá yo sé no si es ella ¿verdad donna natal? sí venga el patito dijo que estaban comiéndolo todas ahí sí la probé yo yo no no pero si no la probamos que yo lo voy a regalar a ver yo no yo no la probé esa camuja bien amable ajá así es jajajajaja y a todo eso cuál es su nombre mi nombre es Maritza me llamo Maritza muchas gracias ok Maritza Evelyn Rodríguez 15 vive usted allá de arriba tal vez chito la conoce usted no sabe chito usted de la familia de cabrera los cabrera gonzález viven allá por la escuelita de la palma la segunda casa después de la escuelita también también es de las palmas cuando uno está bajito no lo conoce yo era de más abajo no me conocía sí las tostadas tostadas las tostadas y la fátima hola que me hablan y las tostadas me hablaban yo quiero pero está rica sinvergüenza sin pena sinvergüenza no te creo se podía pero no pude verlo no es que cabalos van a sentar un está una gran columna y lo tapó la columna y cuando volví a ver ya había levantado es que un deporte la pone abajo me dijo medio respire profundo me dice a mí y yo estaba todavía así ya de repente ya estuvo me ha sido ahí esperando que me apuye que la pusiera estaba nada nada aquí va miren cuando la balada de tío nayit para hacer para hacer mascarillas con la boca de uno vaya ya lo publicaron no no lo tomé me lo grabó una onda y va bien de trabajar la nave como otra gente del gobierno Ahí va a ver, 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 ahí va a limpiarme, van a limpiarme, después de limpiarme, me meten la puntita como dijo la Alejandra, pero solo la puntita le meten, yo como la Alejandra, me sentí yo como, solo la puntita, mire, 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 pero pusiste cara de maricana, no, pusiste cara, hijo, estoy grabando, obviamente que aquí estaba grabando y iba a poner cara, no, pusiste cara de Julio, pusiste cara de Julio, estaba grabando viejo, no, no, es pura paja, pura paja, Y el sapo estaba una muchacha, le dice, muchacha, le dice, y la gotita de sangre que dice que le sale a uno, ¿quién le dijo? Un sapo, a los muchachos, yo no sé, le dice, ahí se fija, le dice, cuando ya ven en estado, le dice, si sale o no sale, Pero ya pura herramienta como decía, para que le metieran la puntita despacio, 49% se está muriendo ya está aquí está la que ya pobrecita con la noche la quisiste dice que ya lleva un anito adentro de ella de ay qué lindo imagínese el abuelo ya soy con la molía y si te morí por eso es que no es nada al final de eso ella no quería no no muchas gracias muchas gracias muy amable llegó la enfermera y dijo si anda en gripe y todo dijo no hay ningún problema el problema es andar fiebre entonces no hay problema a mí nada me dijeron gracias cuando lleguen y han tomado pastillas tómense dos o se también nos vende la mk dos oye que lleguen y dos antes de acostarse para que no de nada dos antes de que lleguen porque da unas calenturas y un dolor es que a usted cual le pusieron no se acuerda cual era la primera que le hicieron pero como se llamaba la china verdad nosotros le pusieron la moderna bueno los dejo ya me vienen a traer y ahí viene la historia que hice bueno marisa nos vamos muchas gracias por las tostadas y por habernos visitado el día del coquino también adiós la otra semana voy a estar comprando la voy a comprar la medicina para cuando usted venga yo la tengo preparada el 19 nos tocó la otra en agosto le digo que le felicite a la niña el 5 de agosto que está cumpliendo 32 años 32 ya ah de ver es el 5 que es el día de la fiesta ajá es cierto yo no voy a cumplir 32 años hoy no va a haber feria para usted no ni modo bueno nos vemos adiós adiós si si si